bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribíos al canal vamos con la noticia de hoy esto es algo que no es seguro que pueda pasar pero el Real Madrid empieza a tener mucho miedo de la situación con Vinicius y que pida marcharse dentro de unos años debido a todo repito la situación tan tan mala que está sufriendo en España la liga con tanto grito racista tanto insulto a los estadios cuando al final tampoco hace tanto él ninguna provocación tan grande como para que tenga esa respuesta tan loca es una exageración lo que está pasando con Vinicius recordar lo del civita que fue ya escandaloso de tantos gritos racistas muchísimos tanto dentro como fuera encima la liga no castiga a estos sinvergüenzas no lo hace y claro Vinicius yo creo que a algún punto se va a hartar luego va a Europa o el mundial y no recibe ni de cerca la cantidad de estos insultos y luego cada estadio de la liga es una exageración la gente tan despreciable que hay por el mundo como puede ser por España que es gente que no debería pisar nunca un estadio de fútbol y luego daño y daña tanta la imagen a sus equipos como a la competición así que es algo que puede pasar según arra Madrid esperamos que no es verdad que oye Vinicius es muy madridista pero una situación así años puede gastar muchísimo un jugador a cualquier persona entonces habrá que ser optimistas muy madridista es Vinicius eso es algo que siempre va a ayudar pero verdad que te vas y la liga tienen que hacer algo con esto porque esto no puede seguir así con tanto tanto grito racista es una vergüenza para todos así que veremos qué pasa